¡Listísima! Ya, ya no queda nada, son tres días, entonces es bien poquito el tiempo que tenemos, andamos todas apuradas consiguiendo las cosas, en patrocinio, que los vestidos, que los zapatos, pero ya no es nada. Ahorita no estoy nerviosa, nada nerviosa, al contrario, ya quiero estar allá, ya quiero conocer a las demás chicas, disfrutar el momento, pero nerviosa por lo pronto no. Si me siento más fuerte, voy muy segura, claro que si gano, qué padre, si no queda la hermosa experiencia, entonces voy bien tranquila. Te voy a disfrutar, que es lo que hice aquí en Nuevo León, lo disfruté y fue padrísimo, ahora voy por otra experiencia más grande, entonces igual, voy súper tranquila. Sí las he visto, no a todas, pero sí he visto más o menos muy guapas, muchas chicas muy guapas, todas, claro, en su belleza, pero no me he enfocado mucho en eso. Se ha cambiado mucho, la verdad, a veces sí como que digo, ay, me desespero, al principio no me caía el 20, por supuesto que no, los primeros días me hablaba mi coordinador y yo, a ver, espérame, tienes que hacer esto, 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 y yo, no, 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 espérame. También antes me dedicaba al modelaje, ya más o menos sabía, pues, cómo se maneja todo esto, pero sí, claro, se ha cambiado, ahora más comprometida, más enfocada a lo del certamen, sí, muy diferente, muy padre, la verdad, Lucero, este, es una, es una bellísima por dentro, es muy buena niña, la verdad, siempre me he identificado mucho con ella y voy feliz porque vamos las dos juntas representando a Nuevo León y al fin de cuentas, este, como quien se vamos una misma. Claro que en el escenario, pues, ya es competencia, pero fuera de eso, yo encantada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!